Mírame, llénalo, estamos en la esquina vendiéndolo ¿Cómo fue? Nadie vio, que nos criamos echando vapor Baby yo, me mimo, todo ese puto sabían quién soy Grite en Dios, el mejor, solo salimos y baja el sol Tiene el alma teñía, justo como yo quería Tiene el alma teñía, justo como yo quería Combos, giros, hombre, dilo Templos, fríos, poder, filo Ya se sabés dónde salí, pero sin fe Fumo con tu break, hay nieve en el blunt Estoy en mi way, estoy en mi zone Quiero otro eslabón, yo soy un cabrón Fumo con tu bait, hay nieve en el blunt Estoy en mi way, estoy en mi zone Quiero otro eslabón, yo soy un cabrón Saben que yo me busco el money, todos esos negros están running La puta me dice good money, no se atropecha si se me interpone Usted respete, usted respete, si pinta el bardo ustedes no se meten Agarra ese fierro y ponele chipete, yo quiero estar solo mami mejor vete Soy como un perro, tu perra me lame, soy dependiente nena mejor dame Estoy drogado, vos solo besame, si me ves sufriendo nena vomatame Busco los finos, yo de este bambino Fumando pino, tomando buen vino Soy como Dios, ilumino el camino Pa' todos los niños que ya están perdidos Mírame, llénalo, estamos en la esquina vendiéndolo ¿Cómo fue? Nadie vio, que nos criamos echando vapor Baby yo, me mimo, toda esa puta sabía en quién soy Grite en Dios, el mejor, solo salimos y baja el sol ¡Suscríbete al canal!